Bienvenidos a Paleopolítica y Cultura. En el día de hoy vamos a hablar sobre vanguardia en Chile y también sobre la cuarentena provocada por el coronavirus en Europa que se está extendiendo a todo el mundo. El día de hoy contaremos con la musicóloga graduada en Cambridge, Daniela y Solina Matar. Buenas tardes. Buenas tardes desde Chile. Y con el empleado público del sector educativo, Jesús Santiso. Hola, ¿qué tal? Bien, comencemos. Lo primero, estamos viviendo el acoso mediático al youtuber Sebastián Izquierdo de Capitalismo Revolucionario, donde se le está señalando como un instigador de la violencia, como poco menos que un villano que está creando crispación en el país chileno. Y sin embargo, lo único que está ofreciendo es protección a las manifestaciones pacíficas que se estaban realizando contra la nueva constitución socialista, que estaban siendo atacadas sistemáticamente por la izquierda, por la Antifa y por el grupo revolucionario Primera Línea. Sin embargo, estos mismos medios que protegen a primera línea, que los muestran como jóvenes descontentos, cuando en realidad es un grupo terrorista, es un grupo marxista de ultraizquierda que quiere desestabilizar el país y hacer la revolución, son los primeros en atacar a una persona que está haciendo lo que no ha podido hacer ningún otro líder, que es alzarse como el portavoz del descontento de muchos, tanto comerciantes que ven como sus comercios son saqueados, como autónomos, trabajadores que ven como están destrozando el país, así como manifestantes pacíficos que se han visto atacados y ultrajados. ¿Qué dirías a todo esto, Daniela, tú que vives en Chile? Bueno, lo primero, actualizar un poco lo que ha pasado desde que vimos a Sebastián. Su familia ha sido amenazada, sus hijas han sido amenazadas, han intentado quemar la casa, según nos han contado. Ahí Cripto ha estado subiendo información, Cripto se ha estado manteniendo bastante en contacto con Seba, e incluso es muy feo lo que están haciendo, apuñalaron gente el domingo pasado, apuñalaron un chico, un libertario, o sea, están sacados totalmente. Y más ahora que parece que se está dando un poco vuelta la cosa, parece que esto del coronavirus está dándole un poco más de posibilidades al gobierno de ser un poco más estrictos con la represión, porque si se hace como en España, que se quita lo que es momentáneamente el Estado de Derecho, se suspende por cuestiones de salud, entonces puede ser una gran ayuda para el gobierno a la hora de controlar estos grupos violentos. Se han arrestado varios de los miembros de la primera línea, están presos ahora mismo. La Corte Suprema no dio lugar al indulto que le habían dado, que habían conseguido, de una jueza por lo visto muy, muy políticamente del lado de ellos, digamos. Y por lo menos ahora la situación parece estar un poco más relativamente tranquila. Lo del coronavirus ha creado un poco como una especie de distracción, por eso la izquierda lo niega. Ayer Cripto mostraba cómo los líderes de la izquierda están diciendo que esto es todo un invento, que esto es todo mentira, que el coronavirus es mentira. Gente de izquierda está convencida que esto es mentira, que es una forma de controlar a la población. Es un poco también por donde parece que van los tiros de todo el coronavirus, porque se están limitando muchas libertades que estaban garantizadas y se están limitando por una razón, en muchos casos coherentes quizás, no sé. Eso ya está en la opinión de cada uno. Bien, yo creo que es necesario mencionar que no tiene sentido a estas alturas que intentemos demostrar que nosotros somos los buenos, que nosotros tenemos lógica y razones, que podemos usar la palabra y que tenemos que ponerle otra mejilla. Yo creo que ante la ofensiva tan brutal que está cometiendo la izquierda en todo el mundo, pero muy especialmente en Chile, donde están apuñalando, están golpeando, están haciendo scratches, están agrediendo a las personas que no comparten su punto de vista, debemos optar, sobre todo ante la negligencia del gobierno que no hace nada, a utilizar la defensa y creo que lo que está haciendo Sebas Izquierdo es lo correcto. Creo que deben organizarse grupos de carácter, no voy a decir paramilitar, pero sí jerarquizados y organizados y que no tengan ningún problema en utilizar la violencia para combatir la violencia y emplear el fuego para luchar contra el fuego. Yo estoy más que de acuerdo con lo que él está haciendo y esta postura de algunos libertarios puristas o de los equidistantes la repudio totalmente y creo que lo que tenemos que hacer en estos casos es emplear la violencia contra la Antifa. ¿Quieres agregar algo, Jesús Santiso? No, en este caso no quiero agregar nada porque este es un tema que desconozco bastante, pero bueno, lo que se puede sacar en conclusión es que si esta persona, que no deja de ser un youtuber como tantos miles de youtubers que hay en el mundo, la ciudadanía de carácter libertario de derechas o conservadora lo tiene como un ejemplo, quien se lo tiene que mirar son los líderes de las otras organizaciones que algo están haciendo mal, cuando una persona normal y corriente, como podemos ser cualquiera de nosotros, que tiene un canal de YouTube, pues tiene en sus espaldas la responsabilidad de ser la cabeza visible de un movimiento. Pero también es que es demasiado obvio ese acto, lo que estás diciendo es cierto, porque tú recorres Valparaíso ahora mismo, te vas a pasear por el plan y vas a ver matemos a Piñera, hay que matar a Piñera, Piñera asesino, matemos a Piñera. Ahora tú dices, como Sebastián Izquierdo, que no es más que un youtuber, convengamos que no es ni un político, ni es un millonario, ni le paga a nadie, es un youtuber, dice hay que matar a los comunistas y se le echa todo el mundo encima, mientras que todos están diciendo que hay que matar al presidente, o sea, estamos hablando de matar a una persona abstracta o a una abstracción de personas que pueden ser o no ser y matar a alguien definido. Y esta gente se sale con la suya diciendo que hay que matar a alguien definido. O sea, es una cuestión muy extraña lo que está sucediendo con la cuestión tanto de los medios que la gente no se dé cuenta ya es una cosa irrisoria, desde luego, es una locura. Eso es culpa nuestra, porque de alguna forma hemos aceptado el discurso de la izquierda de que nosotros somos los malos. Mucho por culpa de las dictaduras de Pinochet o de Franco, hemos llegado a aceptar que nosotros somos los malos y les concedemos cierta libertad para hacer o decir lo que les dé la gana. Y yo no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que ya basta porque ellos siempre han sabido capturar la cultura, véase los medios de comunicación, véase la educación, y nos han hecho creer que nosotros somos los malos. Y yo creo que debemos dejar de sentir ese sentimiento de culpa y comenzar a plantarles cara con todos los medios disponibles, sin descartar la violencia, por descontado. Y yo creo que en el caso de España, a lo mejor todavía no está legitimado, pero en el caso de Chile está absolutamente legitimado que la derecha salga a atacar a la izquierda, porque es la izquierda la que está atacando previamente, tanto agrediendo a las personas y apuñalando como quemando comercios. Cuando tú permites que te expropien o que destruyan tu comercio, de alguna forma estás permitiendo que te maten de hambre y que te impidan ganarte la vida. Y tú tienes derecho a defender tu propiedad de forma ni siquiera proporcional. Si tú tienes un arma y entran con palos a tu propiedad, tú tienes derecho a abrir fuego. Y yo creo que el pueblo chileno tiene derecho a defenderse. ¿Tiene alguien algo más que agregar? ¿Quiere alguien aportar algo más al vídeo? No, simplemente esperemos que, pobre Seba, tan buen chico, porque es buen chico. Es un muchacho que tocaba la guitarra en la calle, un chico normal. O sea, estamos hablando de un chico normal, un youtuber, que tiene sus ideas, igual que las podemos tener nosotros, y lo que están haciendo es una verdadera canallada. Eso es todo lo que quería decir. Bien, pues esto ha sido todo por hoy. Gracias a todos por escucharnos, gracias a los participantes. Nos vemos en la próxima. Chao.